Cris, háblanos de otra técnica que enseñas, en este caso la que llamas AIDA, yo sé que AIDA, ok, y de interés, de deseo, A de acción, ¿lo dije bien? AIDA, o AIDA, claro, de hecho AIDA es, para todos los que nos ven, es A-I-D-A, y es un acrónimo que es en inglés, Attention, Interest, Desire, Action, Atención, Interés, Deseo y Acción, y esto es algo que se viene enseñando desde los 70s y 80s en todo lo que fue marketing de respuesta directa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? AIDA es el proceso de ventas o de copywriting, que es redacción de textos persuasivos, más sencillo que existe en el mundo, y es tan sencillo que incluso a veces ya se está explotando de más y tenemos que ponernos un poquito más creativo Entonces, les voy a dar un ejemplo, si tú quieres hacer un anuncio en Facebook, y esto es lo más básico del libro, y quieres que el texto de arriba sea un texto que está comprobado que va a vender o que va a traer gente Tú lo que haces es que en una hojita de papel pones A, pones I, pones D y pones A, entonces A es de Attention, y lo primero, esa es una primera línea, la primera línea tiene el objetivo de captar la atención de la gente Y ustedes lo han visto, muchísimas veces, la primera línea nada más, hey, eres un emprendedor con problemas de clientes, eso es llamar la atención totalmente Luego la I, es una línea donde vas a hablar del interés, le dices, si eso te ha pasado, muy probablemente te interese mi minicurso, ¿va? Y luego B, que es Desire o Deseo, puede ser, en este minicurso te voy a enseñar exactamente cómo resolver tus problemas de clientes y poder facturar más Y al final A, es Action, porque a la gente hay que decirle qué hacer, si quieres recibirlo, pon tu nombre y tu correo aquí abajo e inscríbete Entonces, es una fórmula bien sencillita, pero no sé cómo explicarlo, es la fórmula más básica que te va a ayudar a ti a vender Entonces, en el momento que tú quieres escribir un texto, incluso en una presentación de ventas muy básica, tú puedes hacer eso, puedes abrir con un argumento de Mira, lo bueno de mi producto es esto, pum, la atención Y a mi producto, por lo general, se lo lleva muchísima gente que tiene el interés de solucionar este problema, pum, interés, ¿no? Luego B, así a ti te interesa, no solo resolver este problema, pero deseas hacer esto y esto y esto, ya hablaste del deseo, ¿va? Y luego Acción, te parece si pasamos a caja, te parece si firmamos, etcétera, etcétera Entonces, es muy buena técnica, chicos, y no sé si ya la conocían, pónganme en el chat, porque la verdad sirve muchísimo Acá bien Emprendes es un podcast para personas que desean emprender negocios Y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces ¡Gracias!